¡Feliz que me queda! ¡No os he caído! ¡No te lleno! ¡No te lleno! ¡No te lleno! ¡Oye! ¡Vale ahí! ¡No te lleno! ¡No te lleno le doy! ¡Ahi! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Ya! ¡Ah! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para repetir! ¡Que el pulmo se me nudo a los días! ¡Está pegando! ¡René! ¡René!